El acuerdo del siglo es el nombre con el que se conoce el plan de paz de la administración Trump. Todo lo que se sabe hasta hoy de este tema. Actualidad y noticias del mundo. El plan será revelado después de las elecciones en Israel. Si bien aún no se conocen sus detalles, Abbas rechazó el plan de paz de Estados Unidos, incluso antes de que se diera a conocer. La autoridad palestina ha estado boicoteando Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en diciembre de 2017. Si bien el plan aún no se ha hecho público, el asesor principal y yerno de Trump, Jared Kushner, lo discutió recientemente en una entrevista con Skin News en árabe. Si bien Kushner no dio muchos detalles, dijo que el plan es muy detallado y se centrará en delinear la frontera y en brindar soluciones a los principales temas que son controvertidos y que serán apropiados para la situación actual en el terreno. Pompeo afirma que extender la soberanía de Israel en Judea y Samaria no afectará el acuerdo del siglo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el viernes que no creía que la declaración del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre extender la soberanía de Israel a los poblados en Judea y Samaria perjudicaría el plan de paz de larga administración del gobierno de Trump. Cuando le preguntaron durante una entrevista en la CNN por el presentador Jacket Apercy pensaba que la promesa electoral de Netanyahu sobre anexar los poblados en Judea y Samaria podría perjudicar la propuesta de Estados Unidos, Pompeo respondió no lo creo. Creo que la visión que presentaremos representará un cambio significativo respecto al modelo que se ha utilizado, agregó. Hemos tenido muchas ideas durante 40 años. No lograron la paz entre los israelíes y los palestinos, dijo. Nuestra idea es presentar una visión que tenga ideas nuevas, diferentes, únicas, que intenten replantearse y reformular lo que ha sido un problema intratable. Dijo que la administración de Trump quería una vida mejor tanto para los israelíes como para los palestinos. En entrevistas realizadas días antes de las elecciones, Netanyahu dijo que tenía la intención de aplicar gradualmente la ley israelí a todos los poblados y que esperaba poder hacerlo con el acuerdo de los Estados Unidos. Descartando de plano la condición de Estado palestino, que dijo que pondría en peligro nuestra existencia, Netanyahu prometió mantener de manera permanente el control de seguridad general israelí en Judea y Samaria, y formalizar el gobierno israelí sobre los más de 400 mil judíos israelíes en los poblados. Esto se aplicaría no solo a los principales bloques de poblados, sino también a los poblados aislados, indicó. Netanyahu también dijo que le dijo al presidente de Estados Unidos Donald Trump que no evacuaría a una sola persona de ninguno de los poblados, y en medio de informes que cree que Trump lo respaldará con la soberanía de los poblados si los palestinos rechazan el tan esperado plan de paz de Trump. El establecimiento de grupos judíos ha implorado a Trump que frene a Netanyahu, diciendo que el movimiento de soberanía conducirá a un mayor conflicto entre israelíes y palestinos, socavará gravemente, si no erradicará por completo, la exitosa coordinación de seguridad entre el Estado de Israel y la Autoridad Palestina. La Casa Blanca ha dicho que lanzará su propuesta de paz después de las elecciones en Israel, que tuvieron lugar la semana pasada. La Autoridad Palestina ha boicoteado al gobierno de Trump desde su reconocimiento en diciembre pasado de Jerusalén como la capital israelí, y se ha comprometido a oponerse al acuerdo. Autoridad Palestina. El acuerdo del siglo es una conspiración contra nosotros. Nabil Aburrudine, portavoz del presidente de la Autoridad Palestina, At-Mamoud Abbas, criticó el jueves las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre Gaza, afirmando que revelan la magnitud de la conspiración del llamado Acuerdo del Siglo. En una entrevista con Cannes News el jueves, Netanyahu discutió la situación en Gaza y afirmó que todas las opciones, incluyendo entrar y conquistar Gaza, están sobre la mesa, de acuerdo con lo que es bueno para el Estado de Israel. También dijo, hablé con muchos líderes árabes sobre la posibilidad de tomar el control de Gaza, pero nadie se ofreció como voluntario. Esperaba que alguien lo tomara, pero nadie lo quería. Así que lo que hicimos desde entonces fue golpearlos, además. Después de todo, no puedes entrar en negociaciones diplomáticas con alguien que quiere destruirte. En respuesta, Abu Rudine dijo en un comunicado citado por la Agencia Oficial de Noticias Wafa de la Autoridad Palestina que los comentarios de Netanyahu indican la magnitud de la conspiración del Trato del Siglo que, si se implementa, será tanto una conspiración contra los países árabes como es contra Palestina. El portavoz de Abbas continuó, He advertido constantemente contra esto, de ahí su negativa a renunciar a Jerusalén, que es la piedra angular que salvaguardará los intereses nacionales palestinos y árabes. Abu Rudine continuó pidiendo a Amas que comprenda plenamente lo que se está planeando para que forme parte del llamado Acuerdo del Siglo, que daría lugar a la judaización de Jerusalén, a la liquidación de la identidad palestina y al abandono de la libertad e independencia. Reafirmó la posición de Abbas y de los líderes de la autoridad palestina de que no habrá un estado en Gaza ni un estado sin Gaza y ningún estado sin Jerusalén. Actualidad y noticias del mundo. Seguiremos de cerca este tema. Pronto más información.